El plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria nos abre sus puertas. Conoce a Ricardo Sánchez, piloto mexicano que compartió sus experiencias con jóvenes de la UAM. El Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, ICAR, presenta muestra gastronómica en Casa de las Diligencias. Presencia de José Narro Robles en la UAM con motivo del Día del Médico. Esto es... Enjambre Universitario. Y este es el plantel Cuauhtémoc, prepa 3 de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde iniciamos enjambre universitario, esta producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Mi nombre es Lorena Graniel y los invito a que se queden y conozcan más la oferta educativa de este plantel. Buenos días, estamos aquí en la preparatoria número 3. En la prepa Cuauhtémoc, estamos reunidos para mostrarles que nuestra preparatoria podemos pensar que es una de las pioneras dentro de la universidad. Tenemos 44 años de estar trabajando con todos los alumnos, sacando generaciones para que egresen al nivel superior. También queremos platicarles que somos la preparatoria, que estamos en el nivel 1 de competencias docentes. Tenemos alumnos muy reconocidos donde podemos mencionarles que tenemos a uno de ellos siendo la medalla de oro en box, a uno de nuestros compañeros también que nos ha representado en robótica internacionalmente en Nueva Delhi, India. También podemos mencionarles que tenemos muy buenos alumnos, ganadores en los premios de voleibol, basquetbol, fútbol, voleibol de playa, tanto femenil como varonil y en natación. También podemos mencionarles que tenemos el grupo aquí con nosotros de protección civil. Es la única preparatoria la cual está destacada en ese rubro. Asimismo, les queremos mencionar que durante el mes de septiembre se presentaron todos los talleres en conmemoración del 44 aniversario. Tenemos talleres de computación, tenemos talleres de taekwondo, tai chi y muchos de cultura física. Muchas gracias. ¡Todos somos Prepa3! Hola, nosotros somos el equipo de protección civil del plantel Cuauhtémoc. Nosotros estamos aproximadamente integrados por 90 brigadistas. Nosotros hacemos las funciones de ayudar a la población en cualquier agente perturbador. Por ejemplo, los sismos que se presentaron en el mes de septiembre. Somos la prepa que más brigadistas tiene y somos la sede de protección civil. Generaciones pasadas sembraron aquí esta brigada y poco a poco ha ido creciendo con el esfuerzo y la loable labor que nuestros brigadistas realizan. Hola, soy Luis Alexis López Martínez, alumno del plantel Cuauhtémoc de la preparatoria. Estoy cursando el tercer semestre y practico robótica. He participado en las competencias de FLL en 2015 en San Luis, Missouri. En 2016, WRO, Nueva Delhi, India. Y este año tengo la oportunidad de participar en Costa Rica en WRO en la categoría de preparatoria. He estado practicando robótica desde los 9 años. Y bueno, para las competencias usualmente se califica el desempeño del robot en un tapete, la programación del robot y el diseño del robot. Los diseños del robot para una competencia incluso pueden ir cambiando muchas veces hasta el punto en el que para una competencia podemos tener hasta 5 prototipos de un robot. Mi nombre es Gabor, soy de Hungría y estoy estudiando un año en Prapadras. Hola, somos participantes y candidatos rumbo a la Nacional de Química. Mi nombre es Axel Yael Corona Ávila y mi compañero Luis Daniel Zambrano Hornaya. Esta travesía ha sido muy grande para nosotros ya que desde el inicio empezamos solo con un concurso aquí en la escuela. Este concurso delimitó únicamente a 20 candidatos para que pudieran ir al Interprepas. En ese concurso logramos obtener el primer y segundo lugar, los más altos en esta prepa. Después, en el concurso de Interprepas, ambos logramos obtener el primer lugar. De ahí, eso nos dio pase a que pudiéramos seguir continuando en esta travesía. Esto nos llevó al concurso estatal, el cual se realizó en julio del presente año. Este concurso fue un concurso en donde participaron alrededor de 190 participantes, de los cuales únicamente se eligieron a 36. Estamos muy emocionados ya que logramos recibir el segundo y tercer lugar de toda esta experiencia. Actualmente estamos tomando asesorías en la Facultad de Química. Ya son asesorías de un nivel bastante avanzado y nuestro mayor mérito sería poder llegar a la Nacional y obtener una medalla. Y más que nada, seguir teniendo este orgullo verde y oro. Mi nombre es Axel Santos, soy alumno del plantel Coctemoc de la Escuela Preparatoria, curso el tercer semestre. Soy boxeador, soy un deportista de alto rendimiento. Tengo 16 años y empecé a practicar esta disciplina a la edad de los 10 años. Y de ahí me he abierto caminos para competir en diversas competencias que a lo largo del... en el transcurso del tiempo que he estado entrenando. Soy medalla de plata en el Festival Olímpico y soy campeón nacional de este año. Entre mis logros más importantes ha sido la medalla de día de oro de Nuevo León 2017. Y próximamente estaré peleando en la penúltima eliminatoria rumbo a Juegos Olímpicos del 2018 en Buenos Aires, Argentina. El 25 de noviembre estaré peleando la final para ir a Juegos Olímpicos del 2018. Será en el mes de mayo y pues gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Y así como soy un buen deportista, tengo que dar seguimiento a la escuela y ser bueno en todo. Soy Keily Hernández Norías, soy deportista en la disciplina de ciclismo. Estudio en el plantel Cuauhtémoc en tercer semestre. Mi ámbito inició a los 12 años de edad aquí entrenando en Metepec. Y finalmente yo me quedo en el deporte, empecé a ganar competencias estatales y nacionales. Soy, en el momento, soy campeón estatal, regional y tengo logros nacionales. He competido en grandes fondos como es el Giro de Italia, que son 150 kilómetros. El Easy Cardias, que fueron 100 kilómetros. Entre otras carreras importantes. Yo me especializo en la disciplina de ruta y pista, que en las rutas son diferentes ámbitos. Yo en la pista compito en la prueba de scratch, puntos, persecución individual, 500 metros y la velocidad por equipos. Tengo expectativas para poder ser campeona panamericana, concursar en mundiales e incluso estar en los olímpicos. Y agradezco el apoyo a la doctora que me ha brindado para salir a competencias nacionales y que el apoyo que me puede estar brindando para estar saliendo a competencias internacionales. Queremos agradecer a las autoridades del plantel Coutemo que nos abrieron las puertas para realizar enjambre universitario, que ustedes pudieran conocer más acerca de la prepa 3. Ahora vamos con Rubí Avila desde Uniradio 99.7 que nos tiene más información. Saludos desde Uniradio 99.7 de FM. Los invitamos a que permanezcan en enjambre. Aquí el avance. Ricardo Sánchez, primer piloto mexicano egresado de Nissan GT Academy, dio una charla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Especialista del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Movilidades y Migraciones, nos habla de la mujer rural. Presencia de la UAM en el concurso MISER. Esto es... Enjambre Universitario. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en este programa, enjambre universitario. Recuerden seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales para mandarnos sugerencias, comentarios para la mejora de este programa. Y también, por qué no, para que nos inviten a sus espacios académicos. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como OMX TV. La ciencia, la investigación y, por supuesto, el deporte, tienen un lugar especial aquí en enjambre universitario. El piloto Ricardo Sánchez platica su experiencia de vida y nos habla de liderazgo. Ricardo Sánchez, piloto oficial de Nissan Nismo, ofreció la conferencia Liderazgo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Charla que le permitió compartir con los jóvenes su experiencia y trayectoria en el automovilismo, pero también motivarlos a conseguir sus sueños. Desde chico, mi sueño ha sido ser piloto de coches, siempre he querido correr coches de carreras. Y a los 13, 14 años compramos nuestro primer Go-Kart y ahí empezó el sueño. Y después empezamos a ganar carreras, gané el campeonato local de kartismo aquí en Toluca, en La Mina, que es una pista que está a la salida de Zatenango. Entonces, después de ahí, llegó el campeonato nacional a la pista local, donde corriamos nosotros. Compramos otro Go-Kart y empezamos ya a seguir el campeonato nacional. Nos fuimos a Cuernavaca, a Valle de Bravo, a Monterrey, a Puebla, a Iscali. Y, pues bueno, dos años después me formé campeón del campeonato nacional. Decidí regresar a estudiar Ingeniería Mecánica. Estudié Ingeniería Mecánica y cuatro años más tarde, en el último semestre, mi papá me marcó y me dijo, Oye, estoy en un centro comercial, están buscando pilotos con un simulador, con un PlayStation, con un videojuego. Y ahí es donde detona mi historia como piloto profesional de Nissan. ¿Y qué es el Nissan GT Academy? Pues es una academia de Nissan con PlayStation que buscan pilotos con un simulador, con un videojuego. Y a los mejores 30 de cada país nos llaman a una final nacional. Donde ya en la final nacional, en este caso en México, fue en el autónomo hermano Rodríguez, que es la pista de Fórmula 1 de México. Y de ahí, de esos 36 mexicanos, nos fuimos a Inglaterra a competir al circuito de Fórmula 1. Cuando el mejor piloto es el que iba a ganar, y bueno, de esos 36 salí yo campeón, salimos campeones del GT Academy Internacional 2014. Y de ahí, me mudé yo a Inglaterra, viví en Inglaterra cuatro meses, estuve desarrollándome como piloto. Te entrenan físicamente, te entrenan con un psicólogo deportivo, en un coche de carreras obviamente. Y en el 2015 hice mi debut internacional en las 24 de Dubái, y a partir de ahí mismo me ofreció un contrato para correr con ellos como piloto profesional. Digamos que se interesaron en mí, también hice a México, así que los últimos dos años estuve corriendo en Europa, en el campeonato Blank Fan DT Series. Y este año estoy corriendo en Estados Unidos y Canadá, y haré mi debut en Le Mans, que es la categoría estelar de resistencia. Soy muy nacionalista, y cuando me subo al podio, una experiencia padre es que la gente voltea a ver tu nombre, la gente te pregunta dónde eres, y te empiezas a hacer un nombre en el extranjero junto con los pilotos, te empiezan a respetar, te empiezan a ver diferente, y se empiezan a interesar en tu país, como de un lugar como México sale un piloto, ¿no? Entonces, se abre la cultura, y eso es la experiencia más bonita de representar al país. Itzel Hernández Lara, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Movilidades y Migraciones Internacionales, nos habla sobre la realidad de la mujer rural. Mis áreas de investigación son, particularmente, migración internacional. Yo he trabajado migración internacional en comunidades rurales e indígenas. Actualmente estoy desarrollando un proyecto, o estoy queriendo consolidar una línea de investigación enfocada al análisis de las migraciones en comunidades rurales del noroeste del Estado de México. Como Atlacomulco, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, que son como áreas que son de la región, pero enfocada a cuestiones o a una migración mucho más rural. El área rural se ha vuelto muchísimo más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Implica, por ejemplo, la participación de los sujetos de áreas rurales en actividades distintas a la actividad agrícola. Se involucran en el sector servicios, se involucran en la cuestión, por ejemplo, manufacturera, de maquila, y esto implica nuevos escenarios en el contexto de lo rural. Y eso hace que las necesidades y las condiciones sociales productivas a las que se enfrentan los sujetos rurales son cada vez más complejas. Y en ese sentido, las mujeres, al igual que la población rural, enfrentan situaciones distintas a las que en algún momento hubiéramos pensado. Lamentablemente, en el caso de las mujeres, por su condición de género, enfrentan una serie de circunstancias vinculadas con la desigualdad social, por el hecho de ser mujeres. Entonces, hay que pensar en los distintos contextos y las necesidades que tienen estas mujeres rurales. En ese sentido, mi llamado sería a considerar a las mujeres rurales como un sujeto de atención en términos de investigación y de política pública, como se ha hecho hasta el día de hoy. Las mujeres rurales sí son un foco de atención, o sea, sí se les ha prestado atención, pero creo que todavía hay mucho camino por hacer, porque seguimos evidenciando desigualdades de género por el hecho de que sean mujeres. Hay que promover que las mujeres rurales sean sujetos de derechos, en términos plenos, ¿no?, que tengan el acceso a una vida digna, que tengan el acceso al ejercicio del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y que se garanticen condiciones óptimas para que sus condiciones de vida no sean precarias. Mi Heart es un certamen de belleza que promueve causas ambientales de relevancia y se involucra activamente por la preservación de la tierra. Brenda Portalina, estudiante de la Facultad de Química de la UAM, ganó el premio Miss Heart Water en su edición 2017. Este certamen está enfocado sobre todo, sí, en la belleza física, pero también en la interior, y en eso también es muy importante el cuidado de la madre tierra, es decir, pues desde tirar los desechos hasta el cuidado del auto, ¿no? Entonces, a nivel estatal te hacen desarrollar un proyecto para el cuidado del ambiente y uno que yo desarrollé se llama fitorremediación en suelos contaminados. ¿Eso qué quiere decir? Pues tratar los suelos a través de plantas. Ese fue el proyecto que yo desarrollé. Bueno, ¿cómo me preparé? Obviamente este proyecto iba ligado con mi carrera, porque pues la fitorremediación es un procedimiento, un tratamiento que se lleva a cabo a través de plantas, entonces eso se tiene que, pues tenemos que saber qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, obviamente iba ligado con mi carrera, y cuando yo lo expuse a nivel estatal quedó en segundo lugar. Entonces, una vez que yo gané la estatal, tuve que representar o llevarme el proyecto del primer lugar. Primero se llevó a cabo el certamen estatal, que fue en marzo, me parece, aproximadamente, y bueno, una vez que tuve la fortuna de ganar a nivel estatal, me fui a competir a nivel nacional, y eso fue hace un mes, en donde quedé en tercer lugar a nivel nacional, y pues ahorita está la oportunidad de ir a representar a mi país a nivel internacional. Ya a nivel internacional seleccionan a cuatro chicas para representar a México, y en el certamen que yo voy a representarlo se llama The Miss Glove International, y aquí ya está como un poquito desligado de esa cuestión del cuidado del medio ambiente, pero también va de la mano con valores y con el cuidado de la sociedad, ¿no? Tuve la fortuna ahorita ya de ser seleccionada para representar a mi país, al hermoso México, a nivel internacional. Me voy a ir a Albania, y pues esperemos que todo salga muy bien. Los invito a que escuchen todos los viernes en punto de las 3 de la tarde, Cuadrayet con lo mejor del Garage Rock. En el próximo bloque les tenemos las actividades que se llevaron a cabo en la UAM. Ya estamos de regreso aquí en su programa Enjambre Universitario, y recuerden que es una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México, contamos con diferentes redes sociales en las cuales ustedes pueden encontrar todo lo que se produce dentro de nuestro programa, y también recordarles que nosotros abarcamos lo relacionado con la cultura, la extensión, la vinculación, por supuesto, la docencia, y la investigación que se lleva a cabo dentro de nuestra UAM. Vamos a continuar con más Enjambre Universitario. Recuerden que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden formar parte de la Comunidad de Enjambre Universitario, y ahora es momento de irnos a todo el acontecer de la Universidad Autónoma del Estado de México a través del siguiente bloque. En el marco del Día del Médico se dictó la conferencia magistral La Salud en México por el doctor honoris causa por la UAM, José Narro Robles. En el aula magna licenciada Adolfo López Mateos del edificio de rectoría, Alfredo Barrera Vaca aseveró que el dinero que se aplica para preparar docentes, científicos, tecnólogos y médicos, el gobierno lo recupera en el corto plazo. Con el pago de los impuestos que hacen estos mismos profesionistas, la nación recobra esta inversión al renovarse los cuadros en todas las áreas, y la sociedad amortiza esta inversión con nuevos creadores de bienestar y futuro. Durante este evento se entregaron reconocimientos a profesores eméritos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Integrantes de la agrupación La Tradición recorren el edificio de rectoría. Con la finalidad de conocer a detalle la historia y significado de los símbolos universitarios, institutenses integrantes de la agrupación La Tradición realizaron un recorrido por el edificio de rectoría con cronistas de la Universidad Autónoma del Estado de México. El cronista universitario inocente Peñalosa García y la decana de la autónoma mexiquense Estela Ortiz Romo encabezaron el recorrido dando cuenta a detalle de la historia y significado de diversos símbolos universitarios, como el mural síntesis, que se encuentra en el acceso del edificio de rectoría y que expresa plásticamente el lema universitario Patria, Ciencia y Trabajo. Celebra la Facultad de Antropología de la UAE 40 años de vida. Durante la ceremonia conmemorativa al 40 aniversario de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, el director de la Facultad, Ignacio Medina Alegría, habló sobre el quehacer académico de este espacio universitario. Entre los logros más destacados, refirió que la maestría en Antropología y Estudios de la Cultura está siendo evaluada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así que en el 2018 podría recibir la acreditación como posgrado de calidad. Medicina celebra el Día del Médico con carrera atlética y caminata deportiva. Con el propósito de incentivar estilos de vida más saludable, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo la carrera atlética conmemorativa al Día del Médico. En este evento deportivo participaron más de 10.000 personas en las pruebas de 5 y 10 kilómetros, o bien una caminata familiar de 2 kilómetros. En coordinación con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISEMIM, se otorgó un premio económico a los primeros tres lugares en las ramas varonil y femenil de cada prueba. Zetas al pibil y al guajillo, ceviche de champiñones, brochetas de bayas, crema de haba con hongo gachupín, mousse de frambuesa y limonada de lavanda, son algunos de los platillos que se presentaron en el Día Mundial de la Alimentación, teniendo como escenario la Casa de las Diligencias, estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores administrativos del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAM, llevaron a cabo la quinta edición de la muestra gastronómica Los Alimentos del Bosque, donde se buscó presentar las opciones que se tienen en el bosque con la finalidad de generar una alimentación de calidad y variada. Amigos, es así como hemos llegado al final de nuestro programa en Cambra Universitario, les recordamos que es una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México, los invitamos a consultar nuestras redes sociales para que conozcan más acerca del quehacer universitario, y es así como estamos con alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias.